La princesa Leonor ha estado esperando impacientemente una fecha muy importante para toda la familia real, quienes depositan en ella sus últimas esperanzas de limpiar su imagen tras los escándalos del rey Juan Carlos, y es precisamente por eso que ese evento no puede ser cancelado. Pero la realidad obligaría a la zarzuela a tomar una dolorosa decisión que cambiaría los planes de la hija del rey Felipe, persona que hizo el año pasado su debut en un acto de semejante importancia en toda España. El viernes 16 de octubre se celebra la entrega de los premios Princesa de Asturias título real que recae sobre los hombros de la heredera a la corona, y quien a sus 14 años ya está tomando cada vez más. La crisis del COVID-19 obligó a la nación ibérica a entrar en un largo periodo de cuarentena, de la que se recuperaron recientemente, sin embargo el descuido y la inconsciencia de gran parte de la población hizo aumentar nuevamente las cifras de contagiados. Este repunte de casos obligaría a la Casa Real a posponer el evento que por tanto tiempo esperó la hermana de la infanta Sofía, y es que no se quiere poner en riesgo a la nobleza o a los premiados ante ello. El portal OkDiario, contactó a la Fundación Princesa de Asturias para conocer cuáles serán sus planes ante el incremento de infectados por coronavirus, y la respuesta que el medio recibió es que, hasta nuevo aviso, la organización sigue su curso. Eso sí, en caso que las autoridades así lo requieran tendrán que aceptar las recomendaciones y así cancelar la ceremonia que colocaría la princesa Leonor en un escenario mediático que tanto necesita. La prensa mundial la ve como la salvadora de los borbones y desde ya requiere... La prensa mundial la ve como la salvadora de los borbones y desde ya requiere...